Nos hemos preocupado mucho por generar estándares de accesibilidad que se aplican no solamente a las sedes deportivas sino también a los espacios culturales anexos al programa de los juegos. Hay diferentes componentes de accesibilidad para personas con discapacidad física, discapacidad visual, componentes de comunicación, de manera que toda la experiencia de los juegos sea accesible. No solamente se trata de la accesibilidad física del parque y de la sede cultural en general sino también de los contenidos accesibles que estén a una altura de fácil alcance, que uno pueda acceder a todas las exposiciones a través de rampas. Hay panelería con braille para las personas con discapacidad visual, la lengua quechua como parte de la señalética, hay una plataforma elevada para que los usuarios de sillas de ruedas puedan observar el espectáculo sin obstrucciones. Lo bueno de esta sede de CulturaIMI es que todo es accesible, hay buenas rampas, uno se puede movilizar con mucha tranquilidad y con mucha facilidad y eso es bueno para todas las personas con discapacidad. Celebro y felicito a la organización porque esto está muy bien. Gracias. CulturaIMI, el programa cultural de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Lima 2019.